Hola, ¿cómo están amigos de Jóvenes Construyendo el Futuro? Muy buenas noticias y también un aviso importante para becarios de este programa. Están depositando la beca a pendientes de cobro. Esto para becarios que ingresaron a capacitación el día 19 de julio y también el 2 de agosto. No a todos les está llegando el depósito, pero ya varios han confirmado que lo recibieron. Hoy 18 de agosto también les tenemos un aviso que les está apareciendo en plataforma a todos los becarios en general. Y bien, como puedes observar aquí ya está reflejado el depósito el día de hoy 18 de agosto, los 4.310 pesos. Como te mencioné, esto aplica para becarios que iniciaron capacitación el día 19 de julio y también confirmaron becarios de primera baja y de nuevo ingreso que accedieron a capacitación o ingresaron, mejor dicho, a su centro de trabajo el día 2 de agosto. Así que verifiquen sus cuentas bancarias y por favor déjenme saber aquí debajo en la cajita de comentarios si ya recibieron su depósito. Si no lo han recibido, es probable que en próximos días y semanas les estén depositando. Recuerden que no hay una fecha exacta. Depende de su estatus y situación dentro del programa y la plataforma. Si estás en revisión, tienes que salir de revisión. Si te están verificando la cuenta, te la tienen que aprobar. Entonces, tienes que estar al pendiente y corroborar tu cuenta bancaria constantemente. ¿Cuál es el otro aviso para becarios que les está apareciendo a todos? Sin excepción, es el siguiente, pero esto solo aplica y les serviría a becarios egresados. Es decir, que ya terminaron sus 12 meses de capacitación. Dice lo siguiente, si deseas que te ayudemos a conseguir un trabajo, da clic en sí y un consejero laboral te contactará en los siguientes días. Entonces, si deseas obtener ayuda por parte de la Secretaría del Trabajo del Servicio Nacional de Empleo, pues simplemente da clic en el botón sí, si eres egresado y ya terminaste tu año de capacitación. Si no has terminado tu año de capacitación y te salió este anuncio, no te preocupes, les está saliendo a todos en general, solo da clic en no. Si estás consultando desde el celular, chécalo en computadora, ya que algunos becarios están comentando que no les da la opción para cerrar este anuncio. Voltea tu celular de manera horizontal o pon tu pantalla del mismo celular en modo escritorio para que te dé las opciones de sí y no y de esta manera puedas cerrar este anuncio. Y bueno amigos, por ahora sería todo. Espero esta información sea útil para ti. Si fue así, por favor regálanos un like, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en un próximo video con más información de Jóvenes Construyendo el Futuro. Hasta pronto. Chao. No olvides suscribirte. Suscríbete.